¡Muy buenas mis amigos castores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues continuamos aquí un día más en Timberborn, tercer vídeo de la serie Vamos a ver si sobrevimos también al día de hoy Porque no sé, yo creo que en algún momento me voy a inundar O no sé, la voy a liar Está clarísimo, no sé cuándo ¿Qué hicimos en el anterior episodio? Habíamos empezado a hacer los diques, ¿vale? Tenemos dos diques, este principal de aquí Este otro que simplemente sirve para que la corriente vaya por aquí Y esto genera electricidad, aunque como podéis ver, genera poca electricidad Pondremos otra de estas aquí en el medio Que es por donde parece que va toda la santa corriente Así que estos dos no lo cargaremos Pondremos otro de estos y se acabó, van a quedar más ancho Claro, y generamos dos y listo Vale, o sea, es que ya digo yo que voy a hacer eso y se acabó Pero de momento nos está variando Son 50 madera, no tenemos madera, así que vamos a esperar Entonces hemos hecho este dique de aquí Y esto lo tenemos al 0,5, ¿vale? Si lo pusiéramos al 1 probablemente nos inundáramos Pero de momento al 0,5 funciona bien Y por aquí tenemos lo mismo, ¿vale? Por aquí igual tenemos otro por aquí ¿Qué va pasando? ¿Cuál es la idea en el día de hoy? Pues a volver a hacer lo mismo por aquí para tapar y asegurarnos más agua Durante mucho más tiempo, ¿vale? Eso sería como lo principal De hecho, ahora ya tenemos aquí Este camino Vamos a hacer así, ¿vale? Entonces ahora, ¿dónde vamos a cerrar? Vamos a cerrarlo aquí ¿Vale? Porque como podéis ver Primero me voy a cargar esto Y esto Así, ¿vale? Solo esto Para tener aquí un camino Y taparemos por aquí, ¿vale? Y ya está Yo creo que con eso puede valer Entonces vamos a venir aquí Vamos a hacer Tiques, 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 tiques Aquí ponemos una compuerta aquí ¿Vale? Y luego ponemos Tiques, tiques, tiques Ahí está ¿Vale? Ya está Eso ahora lo tendríamos ¿Cómo va a hacer? Vamos a priorizar esto así ¿Vale? Porque así Bueno, más que nada Para que esta gente venga hasta aquí Ya veremos luego Porque probablemente tengamos que tirar también hacia Hacia aquí Por lo mismo, ¿vale? Porque fijaos que ahora mismo Si yo rompo esto Sí, claro No sé muy bien ¿Dónde tendría yo que hacer? ¿Cómo tendría yo que hacer? Para llegar Claro, lo que quiero Pues creo que tendría que haber todo este agua Si el horquito por aquí Se mete por aquí Vuelve por este lado ¿Vale? Y luego vendría por aquí Aquí estaría tapado Y vendría para acá Y si quitara esto Ya vendría para acá Todo esto Y se juntaría por aquí Puede que sí, ¿no? Tendríamos todo esto verde Y podríamos subir para aquí arriba Hacer más cosas Puede que sí, ¿no? Habría que mirar muchas cosas En realidad hay muchas cosas Que tengo que pensar Sobre todo de hacia dónde Sobre todo hacia dónde vamos ¿Vale? Pero bueno, de momento Esto Haríamos así Y así Vale, con esto, ¿vale? En la granada está bien Pero de momento con eso, ¿vale? Y vamos a venir aquí Vamos a decirle que tenga Una prioridad un poco más alta También tenemos todo esto Para construir, la verdad Y me gustaría construir Por lo menos Vamos a hacer aquí Prioridad máxima Prioridad máxima Así que claro ¿Sabes qué pasa? Que si hacemos así Me voy a quedar Con muy poca madera Pero Necesitaríamos Que esto se hiciera Para poder hacer Poder hacer una casa Y una terraza Por lo menos, ¿vale? Y luego venimos al otro lado Que en realidad me hace gracia Porque en realidad Estas casas Sí que ya podemos hacerlas O sea que aquí Quizás se ha cometido Un pequeño error Pero no tenemos No tenemos suficientes troncos Eso es así Podríamos poner por aquí Algo para talar También te digo Ahora lo estoy pensando Toda esta parte de aquí Se podría talar y aprovechar Ya que estamos Mientras esto sigue creciendo Que va bastante lento Como podemos ver Podríamos poner Otra cabaña de guardabosques A lo mejor Si a este no le da la vida Que puede ser, ¿no? Porque tenemos ahora mismo Libres a ninguno En realidad Ah, vale Pero les tengo En la esta de construcción Claro, eso también hace mucho Vale, mira Fijaos que esto ya lo hemos construido Es que en realidad Teníamos bastantes Troncos Bastantes de estos Ahora no tenemos tantos En realidad Porque nos faltan troncos Tenemos una escasa de troncos Relativamente seria Yo me vendría A talar estos En realidad, ¿eh? Yo creo Me vendría aquí así Y diría Zona de tala No, perdón Aquí Marcar zona de tala Para árboles Y haría así Y listo Y aquí le daría aquí Mucha prioridad Se adiciona la sequía, ¿vale? Vamos a poner a prueba entonces Nuestro sistema de compuertas Está claro Pararemos por aquí cuando podamos Y pararemos por aquí ¿Vale? Entonces Cuando ya empiece esto A dejar de correr el agua Pararemos y listo, ¿vale? Y haremos a ver Esto ¿Le da la vida al guardabosques? Diría que no, la verdad Diría que le está costando bastante Eh Si tenemos siete tablones Es que claro Es que De momento vamos a dejarlo planteado por aquí Porque como luego pondremos por aquí Más árboles, ¿vale? Y quizá por aquí también Vale, ponemos aquí Estamos talando Tenemos cinco de estos Podemos hacer Algunos tablones más Que esto al final come muchos tablones Y mucha madera Eh, vale Aquí tenemos una casa más Eso está bien Que podemos reproducirnos Vale, aquí ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer patatas asadas Por ejemplo Porque tenemos bastantes patatas Supongo Deberíamos tenerlas Pallas No las tenemos en realidad Patata No tenemos patatas Tenemos vallas Y zanahorias O sea, ahora mismo esto Eh Castañas asadas Y nenúfana amarilla Pues menuda mierda Se piensa que tendríamos más patatas Pues es un poco cagada ¿No? En realidad Vale, una cosa Vale, este momento sigue Vale, pero de momento Se avecina pero no llega ¿No? Todavía queda todo de esa parte Vale, vale, vale Esto no No tiene prioridad Está claro Este de aquí Como podemos ver Le hemos dado más prioridad De la que yo pensaba Que íbamos a dar ¿Vale? Vamos a hacer así De momento no es importante Eso tendría que ser ya Para las siguientes veces Tenemos mucha agua almacenada Yo creo que no debería haber problema Y más si tapamos aquí ¿Vale? Y tapamos aquí No debería haber problema Para el tema del agua Entonces, a ver Aquí esto Queda bastante ¿Vale? Por el tema de este Y tampoco tenemos tablones ¿Vale? No hay trabajadores disponibles En el distrito No hay trabajadores disponibles No puede ser Pues eso tenemos que hacer así Y así, por ejemplo Y metemos aquí a uno Aquí cuando haya Tenemos que hacer O sea, no podemos No tener trabajadores disponibles Eso es así Los necesitamos Necesitamos a todos Nuestros castores ¿Vale? Esto tampoco es prioritario Esto No lo es Aunque casi, casi No hay nada que hacer Dentro del alcance Ah, vale Bueno Falta trabajadores para este edificio Faltan materiales Vale Ah, mira Tenemos ocho ¿Por qué? Pelo mojado 19, 25 ¿Por qué ya hemos construido una de estas? Ah, sí Que tenemos las dos construidas Qué bien Pensaba que no Vale, pues ahora ya las tenemos Con pelo mojado Perfecto Vale, y además Tenemos palatas asadas No sé cómo Pipa de girasol y zanahorias Porque de repente Teníamos palatas Y antes no Palatas asadas Ah, sí Pues nos hemos asado muy rápido La verdad ¿Y dónde está esa comida? Nada Pues no entiendo, tío No entiendo Bueno, son felices Porque tienen palatas asadas Y ya está Eso es lo importante Me quedo con eso Gente Vale, ahora por aquí Esto está Vamos a darle a esto también Entonces Prioridad alta Vale Y a este también Y este, por ejemplo Lo podemos poner Aquí 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 Y aquí ¿Vale? ¿Por qué? Porque así construimos esta parte Que son sólo 15 troncos ¿Vale? Esto realmente lo podemos seguir construyendo Porque necesitamos tablones Que no tenemos tampoco madera A ver, madera vamos a tener con esto De aquí O sea que estamos bastante lejos En realidad Y luego si cruzamos Tenemos Hemos puesto esto Pero podemos poner una de De simplemente paso Y targar por aquí madera ¿Sabes? O sea, si es por eso Yo no creo que haya problema Vale Aquí no hay nada que hacer Pues paramos esto Y una persona más por ahí suelta Y a las malas me vengo aquí Y planto otro puesto de tal Ahí me veo tan ancho Igual también vale para esto ¿Sabes? O sea que Vale, comienza la sequía Pues habrá que ver Vale, ahora esto por aquí Podemos De momento De momento tapamos ¿Vale? Se mantiene aquí Y este Lo tapamos también Entonces ahora mismo Nada sale de aquí ¿Vale? Entonces aquí mantenemos agua Y nada sale de aquí Todo esto está aquí Cuando tengamos tapado Y tapemos aquí Pues ya nada O sea, todo lo que venga por aquí Claro, por aquí también se va más Joder Es que todo esto lo que sale por aquí Pero no Pero algo mantenemos Yo creo, ¿no? Si tapamos ahí Aunque ahora mismo no hay corriente La corriente va para allá No sé si nos iba para allá Ahora no lo tengo muy claro Pero de momento lo dejamos así Con esto tapado Y cuando tapemos por aquí Yo creo que nos vendrá bastante bien Creo A lo mejor eso no lo he calculado bien Podría ser Tampoco soy yo aquí El expertísimo El problema de esto Que nos quedamos sin electricidad Durante las sequías La parte positiva Que teníamos que pensar en un futuro Sería montar por aquí en energía Un molino de viento Vale, 120 de esto ¿Por qué? Porque a las malas Ponemos un molino de viento por aquí Lo enganchamos con eso 20 talones Bueno, momento no Vale, de hecho Podemos plantearlo por aquí de momento ¿Vale? Vamos a plantearlo por aquí de momento Pero vamos a Ponerle prioridad baja Para que no me lo hagan Porque en realidad Me preferiría que Que hiciera por ejemplo La granja Que me hicieran la parte esta de casas Que ya tendríamos Pues bastante más Zona de vivienda Vale, perfecto Mira, ya tenemos esto Esto nos hace felices A mis amigos los castores Oye, por favor Podéis ¿Por qué no puedo? Ah, vale No puedo porque esto No está Vale, y no voy a tener tablones Obviamente Hasta que esto no tenga energía Hostia, se secó Vale, lo bueno que esto seca Mucho más tarde Fijaos, ya solo la mitad Entiendo que cuando tengamos Esto pausado por aquí Y ya vemos si por aquí Es que claro Si todo esto viene por aquí Y viene por aquí Y viene por aquí Tendríamos que pensar en Tapar Por aquí Es que tapar aquí, tío Pero claro, ¿cómo tapo yo aquí? Es una locura, eh Viene a tapar aquí Es una antiga locura Viene a tapar aquí, eh No voy a llegar yo creo, sí Llego a tapar ahí Tendría que venir por aquí Cruzar aquí Venir por aquí arriba Vale Bajar aquí una Y tapar A ver Yo qué sé No lo podemos plantear En realidad, ¿no? No lo podemos plantear Aquí en la parte positiva Seguimos teniendo agua Durante un rato Algo es algo Por lo menos para qué Pues lo malo Los árboles no siguen creciendo Lo bueno la comida, sí Pero la verdad es que comida Tenemos Bueno, demasiada incluso ¿Sabes? Incluso demasiada Vale, lo bueno Vamos a almacenar un poquito De algunos árboles Yo creo que este No va a servir de mucho, eh Este sí va a ser importante, tío Va a haber que cortar aquí Pero cortar ahí Es una auténtica locura, eh ¿Es aquí donde tengo que cortar? Yo creo que sí, eh Porque yo vendría por aquí Cortaría aquí Que es por donde se está yendo El agua Para acá Y en un momento dado Si no podría incluso abrirlo ¿Sabes? Por aquí Y vendría por aquí Y vendría por aquí Una fuente de agua mala Que se para O el agua mala Esa es otra Cuando empiece el agua mala Ahí sí que sí No me voy a saber Muy bien qué hacer Vale, de momento Vamos a hacer una cosa Vamos a quitar por aquí Para sacar por aquí Un camino, ¿vale? Que vaya por aquí así ¿Vale? Y De hecho De hecho Hacemos así Nuestro antiquísimo Truco Ahí está Vale, ya solo hay que quitar este ¿Vale? Y entonces Ahora hay que calcular muy bien Porque claro Habría que pensar Uf, si va a llegar, tío No va a llegar Vale, habría que pensar Yo tengo Esto cuesta Cuatro balones Y una de madera Y esto cuesta Vale, pero tenía que hacer solo dos De otra manera tengo que hacer Tres Y además cuestan más Vale, o sea que hay que hacer Así Y así Vale Y vendría esto aquí Y ahora esto así Y ahora esto Así Ya, pero es que no puedo bajar O sí puedo Sí, sí que puedo Vale Aquí Espera, es que claro Esto aquí realmente es más pequeño Es más corto Pero claro, no llego Entonces Casi mejor Hacerlo aquí así, ¿no? Y decir, vale Venimos aquí Paisajismo Con puerta Aquí Vale Y Vale, llega y llego Llega y llego O sea que Lo voy a poder construir Vale, con la muy calma Con la muy calma Vamos a darle prioridad a esto De todos modos Tenemos prioridades a dos A tal uno y el otro Vale, ya llega Se acabó la sequía Vale, perfecto Pues ni tan mal, ¿no? Ni tan mal No nos hemos pasado nada mal Vale, esto bajamos a 05 Esto bajamos a 05 también Y así nos inundamos Y se acabó Y ahora cuando tengamos más agua Volveremos por aquí Volveremos a tener energía Y ya luego haremos esto también Porque es que si no Claro, nos vamos a quedar sin energía Que ahora mismo me llama la atención Que esto No me diga que no tenga energía La verdad Pero bueno Vale, aquí Dice que recursos prioritarios Ninguno, vale No hay nada de construir Vale, pero esto vamos a solucionarlo Porque ahora venimos aquí Y yo digo de hacer Nenúfana amarillo Por ejemplo Y hacemos así Hasta ahí Todo eso Nenúfana amarillo Ahí está Hala Aparcado Y tenemos Sin empleo Solo a uno Muy bien Vale Vale, vale, vale Aquí Técnicamente Ahora Dentro de no mucho Hostia Nos hemos bien tirado Toda esta madera Nos hemos bien tirado Toda la madera Todos estos árboles Hasta que quieran crecer Ya verás que risa Es alucinante O sea La cantidad de madera Que nos estamos bien tirando Es increíble Ahora mismo no hay Dónde coger madera Pero tal cual Hostia ¿Y esto? Esto es Mala marea Esta Lo mejor es que viene hasta aquí Ahora retrocede ¿No? Vale, vale, vale Hostia Que susto Se me estaba pudriendo todo Vale Tío, es un problema Lo de la madera Es un problema gordísimo Es que de verdad No hay nada No hay nada De Esto Espadañas Esto, por ejemplo Me dan en Ufar Y las espadañas ¿Qué me dan, tío? Ni idea, ¿no? Vamos a hacer así Por tener algo de espadaña, ¿no? Ya que estamos ¿Esto qué hace? Vale He conectado Ocho días para crecer Es una locura eso, ¿eh? Días para crecer Doce Tanto, tío Vale Y lo que no sé Si ahora poner yo por aquí Y decir, vale Más árboles, ¿sabes? O sea, decir, vale Plantar Y va a ver, por ejemplo, aquí Ocho días Siete días Nueve días Doce días Tres días Diente de león ¿Vale? Pero eso Doce días El arándano Pino Castaño Arce Doce días Roble Treinta días Pero me da ocho, ¿eh? Treinta días es una locura, ¿eh? Es una locura Pero no, podemos hacerlo así Lo dejamos aquí abandonado, ¿sabes? Por ejemplo, así Espera Salvo Salvo esto así Que yo, espérate Esto no Vale Y aquí dejamos este camino Que nos interesa, yo creo ¿Vale? Por si acaso Vale, esto pues va a tardar muchísimo Los roble van a tardar muchísimo Estos son castaños Pinos Bueno, alguno que otros recolectamos Pero igualmente no es suficiente Vale, esto ya está Pues la gente es feliz aquí ¿Vale? Eso me gusta Porque entiendo que Bueno, no sé si Esto no me da algo por aquí Pero entiendo que me va a asumir La felicidad igual Mira, nueve, ahí está Ahí está Vale, y ahora yo le daría también aquí Cierta prioridad a esto, ¿eh? Porque así ya es también En realidad Claro, por eso hemos adaptado troncos Claro, es que todo esto de aquí Es que hemos construido muchas casas En realidad, ¿eh? Vale, entonces yo le daría Prioridad máxima a esto Ahora mismo Dos talones más Simplemente para poder cerrar aquí Por si acaso E igualmente ahora lo abriremos al máximo Porque como cierre a la mitad Lo mismo no vamos a la mierda Ahora mismo está abierto Al 0,5 No sé cómo cierre esto Al 0,5 No sé qué va a pasar Vale, dos tablones necesitamos Por aquí la electricidad Vale, y esto está haciendo tablones Joder, ha habido un momento Es que claro No tenemos suficiente energía, ¿sabes? No tenemos suficiente energía Muchas gracias De la que yo pensaba Que tendríamos Esto hay que hacer así En realidad Ahora que lo estoy pensando Porque este me la tiene que cargar Vale, para poner por aquí Esto por aquí encima, sí Entonces, ya que estoy antes de nada Para no confundirme después Hacemos esto así Eh, perdón Hacemos esto así Ahí está Para nosotros es más o menos lo mismo, ¿vale? Y podemos construir luego aquí esto Pero de momento no De momento dejamos así Esto irá después Esto solo troncos, ¿vale? Me preocupa menos Diez troncos Vale, tenemos una casa más Aquí tenemos una casa más Y esto ya lo iremos haciendo, ¿vale? Lo importante es esto, ¿vale? Lo tenemos construido, ¿vale? Está de hecho ahora al 0,5 Y funciona, ¿vale? Nos estamos yendo Luego intentaremos como taparlo Por los dos lados No nos hundimos Perfecto Y yo le daría ahora Cierta prioridad a esto Y a esto, ¿eh? Ahora mismo A ver si podemos llegar hasta aquí Es que fijaos todo el flujo Que corre por aquí, ¿eh? Es que claro, si paramos esto Paramos todo el flujo Y si yo rompo esto Esto se mete por aquí Retornaría por aquí O incluso este si lo rompo Esto vendría por aquí Vendría por aquí Y eso no me haría gran cosa Tendría que romper este Y si rompo este Vendría por aquí Y vendría por aquí Y vendría por aquí Y se llegaría a unir aquí Sí, pero me inundaría ciertas cosas Porque esto de repente Vendría mucho agua No lo sé Me... ¿Se me comería la mala madre? Puede que sí O sea, la mala marea Quizás sí Porque vendría por aquí todo esto Claro, no puedo yo tampoco La mala madre, digo, Dios Eh... No lo sé A ver, podríamos probar en realidad O sea, vamos a probar a destruirlo Y luego veremos, ¿sabes? Bueno, no, lo veremos no Ya me jodo Ya si lo hago así Me jodo, la verdad Eso es así Vale, esto ha construido Pero esto de momento no Entonces, bueno Como le hemos dado más prioridad al otro Esto no tiene alcance No pasa nada Los tablones que hagamos Van a ir a otro lado Van a ir aquí Vale, que están viniendo De hecho, están viniendo aquí Supongo Eso es ¿Esto qué significa? Vacantes una ¿Y cuál es la vacante? A ver, tendríamos que tener por aquí A lo mejor una que esté pausada, ¿no? O no Pues quizás por aquí Mira, esta es la vacante Bueno, ahí puede seguir, ¿sabes? En realidad Esto no crece Eso me hace gracia Porque ya Como que de repente ya no crece O sea, yo pensaba Que irían como creciendo de nuevo Pero luego ya Llega un momento En el que ya dejan de crecer, tío Y no lo entiendo O sea, esto lo entiendo, ¿vale? Que sea para... Pero, no sé Y yo necesito también esto, ¿eh? Vamos a hacer esto Después, así Vale, como segundo Este ¿Por qué nadie viene a construir esto? No hay nada más que construir En realidad, o sea Puesto de transporte Bueno, también podría ser El puesto de constructores, ¿sabes? Este de aquí La caña de constructores Vale, aquí Por ejemplo Viene troncos Y desde eso Bueno, esto Lo dejamos ahí de momento Ya lo haremos, ¿vale? Y... Aquí en realidad Tenemos ahora mismo Ah, no Ocho engranajes Vale, vale, ya está Ya sé lo que pasa Eh... Pausar Pausar porque me estoy Estando los engranajes O sea, me estoy quedando sin tablones Por eso Por engranajes Tenemos un engranaje Ya veremos Lo que haremos será probablemente Tener otra fábrica De otro serradero, ¿sabes? Yo creo Pi, 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 pi Pi, 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 pi Pi, 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 pi Joder, la verdad Que la aventura De venir hasta aquí Y eso hace que este Quizá no sea tan importante Esto, de hecho Ahora mismo no lo es Pero bueno Mal tampoco va a venir Yo creo, ¿no? Ojo, pues ya está Ya me lo ha construido Qué cabrón, macho Vale, pues ahora Esto Esto sería lo Siguiente Quizás, ¿no? Hay que, claro Una vez que tenga esto Pasa que luego va a empezar Va a empezar la mala marea De los cojones, ¿sabes? Y eso ya no sé qué hacer con ello Porque eso ya Es una marea Que viene por aquí Y viene por aquí Quiera o no O sea, no puedo controlarla No es que ya Evite a la que existen Entonces eso me da miedo, tío No sé si eso Eso cómo voy a poder hacerlo Pero bueno Ya veremos Ya veremos, gente No es No es el problema No es mi problema de ahora Esto sí que estaría guay hacerlo Vale Se ve que me sobran troncos Y lo hemos traído Los hemos traído aquí Pero está mal Vale Ahora lo que me falta Son tablones por dos lados En realidad Aquí faltan dos tablones Y aquí falta Este, de hecho Lo pondría como La menor de las De las prioridades Vale Este Y este un poco más Vale Este, de hecho Ya como veis Ya tenemos, vale Perfecto Otra casa más 24 castores tenemos Comida de sobra Más o menos Vale A ver Cuando tengamos un enúfares Espadaña Espadaña La verdad que no sé Qué me da Esto Es que no sé Por ejemplo Esto me da Troncos Pero esto se ve Que eso me da Una cosa Pero se va a que había Uno que me daría Dos cosas Tío Ahí dudo un poco Pero bueno Es lo que hay ¿No? A joderse Vale Y esto Sí de tablones Pero es que Ahora mismo Los tablones están Centrados aquí Vale A venir aquí Me faltaría solo Un tablón más Y luego los tablones Irían aquí A esta de aquí Vale Entonces ahora ya Vendremos aquí así Esto hay que darle ya La prioridad que se merece Yo creo Vale Sin duda La prioridad que se merece Quedárselo a eso Aquí tenemos Ocho engranajes Y nada Los talones que salgan Ya será para allá Y luego incluso Incluso Yo pondría aquí Otro de estos Es que por aquí Fijaos que por aquí Va mucho más fuerte Entonces si yo Porque claro Este Aquí este fijas A ver Vale Entonces este Y este Esto todos Hay que darse Así Y vamos a poner Otra roca de estas Enorme Yo creo Esto hacemos Así Esto le damos también Prioridad Así Bueno a ver si viene Alguien aquí Estaría guay Que alguien lo hiciera De momento no lo están haciendo Y abren aquí otra rueca Porque yo creo que el problema Es que las ruecas Que estamos poniendo Esta rueca aquí No El último día puse una O sea vi que ponían una Aquí como en el medio Y era mucho mejor Tío No Este no Necesitamos un castor Pero aquí este No puedo mancharlo aquí En serio Yo creo que si va a poder Pero no me deja por esto Bueno Voy a poder coger a alguien Y mandarle O sea decir No tú aquí O sea vente a hacer esto Necesito que alguien haga esto Lo tengo con prioridad máxima Tío O sea Y lo tengo al lado Y eso me jode Tío Eso me jode un poco No te voy a engañar Vale por aquí tenemos ya El primero construido Vamos a por el segundo Bien 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 más estamos contentos Edificio necesita energía Para funcionar Ahí está Ahí está Vamos a necesitar Por favor Me puedes quitar esto Tío ¿Puede venir alguien A quitarme esto? Por favor lo pido No puedo jugar aquí así ¿No? No Oh ahí está Perfecto Vale Y ahora sí Yo vengo aquí Y hacemos así Ahí está Vale Vamos a darle también aquí Cierta prioridad Como son todo maderas ¿Vale? Que no tenemos por cierto Pero Bueno Tenemos 26 solo en realidad Ahora lo estoy pensando Pero iremos recogiendo por aquí Más seguro Claro Tenemos 26 porque estamos haciendo esto Fijaos al ritmo que llevamos de esto Hacer así Necesitamos energía Si no No vamos a tener tablones Y vamos a liar después También hemos gastado aquí 20 50 troncos Tenemos 26 Es que luego hay muchas cosas Porque hay alturas Bueno hay viento grande Batería de gravedad Hay un montón de historias Y luego el tema del metal También Mejores alojamientos Que hay muchas cosas En este juego Muchas cosas No sé cuántas podremos descubrir Cuando decidiré que Ya no sé jugar más a esto No sé si la mala marea Va ganando hueco O no Lo que sí vi es que Hay una historia Para poder tapar La fuente de mala marea Eso sería la hostia En realidad En un futuro Más allá de que va a haber Mala mareas Igual que sequías Pero bueno 18 de 50 Vale Y aquí no hay nada Esto ya no crece Esto ya no crece Ni para atrás Esto Fuera Lo único que se repone Es esto La palla se repone Pero eso no Pallas muchas Trenorías Bueno Creándose Cuatro tablones Maderas De momento Aquí se habrá parado Un poco Efectivamente Porque hemos dado prioridad A lo otro Vale De momento Con lo que tengo Me vale Entonces Casi prefiero Eso hacerlo después Y primero asegurarme De tener aquí Una fuente de energía Constante Que ahora mismo no la tengo Porque fijaos que esto Funciona cuando quiere funcionar Y es porque Fijaos que el flujo va por aquí Entonces el flujo va por el medio Yo necesito Tenerlo aquí ¿Sabes? Es la única manera Y luego en un momento dado Tenemos este Por si acaso Hace algo Pues que lo haga Si no Nos lo cargamos Y ponemos un Un este normal Un Estos Uno de estos Lo de un momento Puede valer 34,50 Vale Cero maderas de nuevo Claro Se van todas para acá Fijaos esto Aquí la que hemos liado Madrecita Ahí corre mucho Mucho Oh Ah vale No tengo No tengo esto Esto lo tengo Pausado también Tablones En caso que tablones Tengo En caso que tablones Aquí podemos utilizarlo Pero casi prefiero Utilizar los tablones En otro lado Por ejemplo Aquí ¿Sabes? Se oficina la sequía Vale Vale No me va a dar tiempo Para el otro Vale Pero si vamos a poder Tener aquí Este y este Yo creo que podemos Conseguir que esto De aquí Este siempre Encendido O sea Esto de aquí Lo hemos conseguido Antes Yo creo que Ahora va a estar Igual Es que lo han recogido Espadaña Espadaña Hemos recogido Espadañas Pero espadaña Por ejemplo Castaña asada Garita de espadaña Por ejemplo Garita de espadaña Aquí tengo pata asada Pero primero no tenemos Y digo Ah no puedo hacer Garita de espadaña Eso debe ser en el horno O algo así O sea Espadaña realmente No me sirve para nada Por lo que estoy viendo Tal cual O sea La realidad es Que la Oye pero Estos Por qué no se hacen Tío O sea 100% Está al 53% 100% Y por qué no Por qué no la talan Tío O sea ¿Por qué no estamos talando esto? ¿Cuál es el problema? ¿Te has fijado que en realidad Y que esto tampoco la Ah Esto porque no llega aquí Vale O sea Esto es directamente Que no llega aquí Vale Espérate un segundo Esto directamente de aquí No llega Entonces esto lo podemos quitar Vale Y luego A ver Es que a lo mejor Hay que marcar para tala Ese es el problema Efectivamente Tío Claro No lo tenemos marcado Para tala Vale Parte positiva Vamos a tener un montón de madera De golpe No habíamos caído Vale vale Ya decía yo que siempre estaba esto Primero tío Digo joder Porque está eso grande Y el resto Claro tío Porque soy imbécil Claro Aquí vale Y luego Y ahora ya empezaremos Ya volveremos aquí Ahora ya si que si 4 de 2 Tenemos que empezar a venir aquí Ya eh Ahora si que si Ya de cara A la siguiente estación Ya están viniendo Ahí está Vale perfecto Vale 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 Perfecto Pensaba que no íbamos a llegar eh No contaba yo con ello La verdad Vale y esto que pasa tío Me lo construyes o no me lo construyes Eso me va a dar Me va a dar mucha energía yo creo eh Claro tiene que venir alguien A terminar de construirme lo macho Habría que venir aquí también eh A lo siguiente quizás Vale ahí está Ahora ya a funcionar Ahora ya a funcionar Un montón de esto Vale fíjate 43 o se que Esto ya empieza a funcionar Además a toda leche Perfecto Pues entonces podemos también poner Esto aquí eh Darle a esto cierta prioridad Darle a esto prioridad máxima quizás Eh Porque son tablones Entonces bueno Podemos hacerlo Y aquí una prioridad media Bueno ya está construido incluso O sea que ahora esto Ya sería venir a que alguien lo construya Esto también Vamos a hacer así 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 Esto tiene prioridad Vale Tiene prioridad eh Máxima Y esto también Ahora esto media Vamos a primero hacer esto Por lo que veo Además tenemos a 7 sin empleo O sea joder Es que tenemos 37 castores Ahora mismo viviendo aquí eh Ojo Vale ha comenzado la sequía Perfecto Entonces ahora Si os fijáis ya lo que no hay es Eh un flujo Entonces yo tendría que venir aquí Subir esto Entonces por ahí no se va nada Y esto Yo haría así eh En realidad Para que todo ese agua venga aquí Y yo esto lo subiría al uno Y ahora vamos a ver si Esto Intentemos aprovechar todo este agua que podamos Y esto no se inunda Que parece que no O si Quizás sí eh Hay que estar atento Se me Se me iba a desbordar eh Fíjate Ya se estaba desbordando Tengo que parar Porque se me desbordaba Ahora aguantamos Por aquí tampoco se está yendo Por aquí sí que se está yendo algo Supongo De momento Ojo porque esto lo tenemos casi eh Fíjate Joder chaval Hostia Pensaba que no iba a dar tiempo a mi Vale el problema es que no hay esto Con esto si lo va a haber Esa es la parte positiva Pero lo bueno es que tenemos agua Tenemos todavía acceso a Sobre todo toda esta parte de aquí Esto sigue creciendo Porque creo que si no se pueden Morir y todo Esto de aquí Ojo también con esto Porque podemos tener otro Guardabosques que yo creo que No hace No hace ni falta Este voy a quitarlo Este voy a quitarlo yo creo Y tenemos Materiales para otra cosa Porque Ahí sí Lleva Vale y ahora por aquí Vamos a hacer una cosa Sería energía Así Así Vamos a hacer así Por si acaso Vale por si acaso ponemos otro En un momento dado Porque de hecho Este Cuando lo pongamos aquí Que tendría sentido incluso De aquí estamos de hecho Vamos a hacer así Ahí está Vale 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 Pues mira Llevamos ya unos cuantos días de sequía Y de momento Sobrevivimos Lo cual Pues es para festejar La verdad Eh problema No tenemos tablones No tenemos manera de hacer tablones Cuando tengamos esto Ya sí Pero necesitamos 20 tablones Para poder hacerlo Vale Pero lo primero Lo principal Era esto de aquí Al que le faltan solo dos tablones Que pena tío Que pena Dos tablones y estaba eh Podemos haberlo parado ahí Yo creo que cuando paremos eso Tenemos agua Infinita Digamos ya Ya sí que todo esto estará aquí E incluso luego Pensaremos En entrarla por aquí Porque si esto de aquí Lo hacemos verde Todo esto de aquí Quizás se pone verde Y podemos subir Y aquí podemos hacer cosas Y aquí también Si podemos tener una zona De agricultura grande Más casas O lo que sea O traer aquí las casas Y que todo esto sea agricultura Ya veríamos Pero lo que sí conseguiríamos Sería una zona enorme De zona verde Que yo creo que lo voy a hacer Ojo También tenemos esta zona de aquí todavía Disponible Para Para Situaciones Pero bueno Vale Eso se acabó Esto ya se acabó Y por aquí seguimos teniendo agua Bueno Hago algo Lo malo Los pinos se acabaron ya Ya se han quedado ahí Para siempre Pochos Bueno para siempre Para este rato Y nada Esto lo hemos costado entero Y solo faltaría eso Esto Lo conseguimos Mantener La cosa sería conseguir Mantenerlo también Eso sería la hostia Ahí sí que sí sería la hostia Claro Falta todavía mucho O sea Yo creo que lo mantengo Pero falta un montón En realidad O sea Fíjate que Falta más de la mitad Y ya se me ha quedado Sin agua Tío Voy a tener que pensar Muy mucho Ciertas cosas Ey Viene mi gatillo A ver que quiere ¿Qué pasa macho? ¿Qué quieres? Ahora te he ido de comer Claro que sí Dame un ratito Diez minutillos Termino de grabar esto Y te he ido de comer Vale majo Venga Me dice que sí No hay problema Me ha dicho Vale Vale humano Te perdono por esta vez Me ha dicho Que no vuelva a suceder Suficiente yo creo Vale Vamos a poner por aquí Otra cuba de estas Yo creo Nunca son suficientes cubas Luego pondremos una más grande Cuando la investiguemos Investigaremos una de estas Supongo Hostias Esto ¿Qué es esto tío? Creo que es esta Esta vale Yo creo Con esa puede valer Pero en el momento A ver tenemos Mil de investigación Podríamos investigar cosas En realidad las tenemos Ahí un poco muerta De asco A ver en cuanto al alojamiento Podríamos investigar Casa triple 35 maderas Es como elevada ¿Sabes? Pero realmente aquí Ya está elevado O sea yo podría venir aquí Hostia Podría poner aquí Esta casa triple En realidad ¿No? 250 Y hago pum ¿No? Y ahora Pongo así 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 Ya está Y esto así Bueno tienes He ido a una casa triple Que le he metido en un sitio Donde nadie pensaba Que iba a entrar Vale 9 de felicidad ¿Qué más necesitaríamos? Castañas asadas Tenemos castañas Tío No sé si tenemos castañas Vamos a tener alguna castaña No tengo claro Nenúfar amarillo Eso sí tenemos Y por ejemplo Una parrilla tenemos Podemos hacer Yo pondría Otra parrilla Dos parrillas ¿Vale? De momento ¿Cuánto falta De esos? Todavía falta un poquito Del tema de la sequía Para que se acabe Vale Aquí vamos a meter Para almacenar Agua ¿Vale? Nunca está de más Tener más agua ¿Y esto qué significa? Ingredientes Ah Es que Nenúfar es ingrediente Y raíces de España Es ingrediente Pero no tenemos Lo de la España Es un poco cagada En realidad Ahora lo estoy pensando Porque Porque sí Son las dos únicas Que hay en realidad De estas Y necesitaríamos hacer trigo Yo construiría por aquí Otra granja Y pondría trigo Si te soy sincero Aquí O sea haría así Pondría Granja eficiente La plantaría aquí Y luego diría Trigo Y haría Pues a lo mejor Algo rollo Así Hasta aquí Ahí ¿Sabes? Esto me necesita Troncos 25 Vento acá Esto podemos hacerlo ya Tenemos 20 troncos Es suficiente Mira Esto por lo menos Sigue creciendo por aquí Hago algo Y aquí en esta granja Podemos poner a currar Aquí en ahí Hay que hacer trigo Como locos ¿Sabes? Y... Realmente no sé ya con trigo Tengo todo Patata, girasol Me faltaría quizás ¿No? No, girasol tengo Esto de aquí O sea ya tendría todo Zanahoria, patata, trigo Espadaña Pues mira, más trigo Hacemos pan ¿Sabes? Hacemos así Todo este trigo Y ya está Incluso si alguno de estos Tiene que ir para acá Pues bueno Supongo que Que irá No porque no llega No lo hace porque no llega Pero podría hacerlo ¿Y este por qué está aquí A como medio hacer? Ah, vale, no Esto que se han jodido No, directamente se han Se han roto Por lo que veo Entiendo que Replantar árboles muertos Que no están marcados Para la tala Eso es Eso es Vale, aquí Cabaña triple Esto está construida Hemos construido La puta cabaña triple La madre que me parió La sequía ha terminado Perfecto Perfecto, gente Pues 05 Vamos aquí a 05 Y esto Cagadón Ah, no Lo he puesto a 05 De momento No va a caer agua Porque tiene que venir lo demás Cuando venga todo Tendremos 05 Tendremos esto Podríamos hacer Bueno, no sé si podemos hacer Joder, solo que falta un tronco, tío Solo me falta un tronco ¿Esto qué es? ¿Gestionar asentamiento? Hostia Vale, vale, no sé lo que hace Vale, viene por aquí el agua Perfecto Llenará esto Llenará esto Y esto de aquí Casi, casi También Faltan dos troncos Y está puesto a prioridad Máxima También, vale Tenemos eso a prioridad máxima Y tenemos a prioridad máxima También Esto, pero son troncos Entonces, bueno Tampoco es importante Cuando tengamos un tronco Que ya lo vamos a tener ya mismo Pues ya traeremos aquí algo Vale Y tú por aquí Vas a hacer, por ejemplo Nenufra al amarillo asado Y eso es algo más Que le va a dar aquí Un puntito más De felicidad a esta gente Tenemos patatas alas Para unos cuantos No para todos En realidad Tenemos más patatas Quizás ¿No? Quizás sí Quizás sí Podemos poner incluso aquí Por ejemplo poner Patatas Así Vale Y podemos cargarnos A lo mejor esto Ahí Espera ¿Puedo? Sí puedo Vale Pues ahora Fuera Se acabó Y así Sí Y Vale Eso está construido Perfecto Y venimos por aquí Y ponemos Patatas Ahí está Y por aquí Pues un caminito ¿Para qué? Pues para desplazamientos Eso es Ahí está ¿Por qué? Pues sí que hay que subir aquí arriba Por aquí no creo Porque aquí nunca va a haber Esto nunca va a estar verde En principio Porque esto es mala marea de esa Entonces Pues no creo Vale Aquí ya tengo para hacer tablones Como tengo para hacer tablones Puedo construir esto ya Y lo más importante Puedo construir esto Ya Vale Efectivamente 05 Perfecto Por de momento por aquí pasa el agua Y así va a ser Si lo tapáramos Haríamos que todo esto se inundara No sé que se inundaría No sé si esto se inundaría también Esto seguro que sí Y entonces esto se pondría verde Puede ser Pero de momento Dejamos así Vale Y luego ya pensaríamos en romper por aquí Pero ahora lo que tenemos es ya una zona Bastante grande De almacenamiento de agua Para Posibles inundaciones Espera, espera, espera Altura Vamos a hacer Altura 0 Que pase por ahí Que la liamos Que ahora viene mucha agua Ya estamos liando un poco Vamos así por si acaso A ver Esto está A altura Ah, vale, vale Eh, eh, eh Ahí está A 0, 0, 0 Al 0, 0, 0, 0 Amigos Vale, al 0 Por aquí al 0 Por aquí está Al 0,5 Por aquí al 0,5 Vale, podemos soltar Podemos poner el 0 en realidad Incluso De momento, ¿sabes? De momento Hasta que tal Tampoco no se nos puede inundar Vale, perfecto Por aquí tenemos esto Esto Que ya casi va a estar también Para hacer más energía Por si acaso Para sequías y demás Poder seguir fabricando energía Eh Y qué más Y qué más Vale, ya faltaría Que esto de aquí Pero ya como un poco más adelante Vale, esto Ponerlo con Una prioridad Un poco más alta Y de hecho este Ya que estoy Este, tío Este lo voy a cargar Este no hace falta Y es Son materiales Encastados para nada Hacemos así Y listo Vale Vale, de momento Hemos salvado la inundación Vale, de momento Por aquí esto Si lo metiera por aquí Tío, ¿qué pasaría? O sea, si yo esto Me lo cargo Viene por aquí Viene por aquí Viene por aquí Y se queda aquí, ¿no? O sea, tampoco sería tan malo En realidad A ver Destruir Ah, no llegamos a destruirlo, ¿no? Está demasiado lejos Vale, bueno Cancelar la destrucción Eh, a ver Podríamos poner por aquí Una bajada, ¿sabes? Y lo destruimos, tío Es que, a ver ¿Qué haría? Tampoco haría gran cosa En realidad Se quedaría aquí Esto sería todo verde Esto sería más Por si quisieramos colonizar Esta parte Que en un momento Lo haremos, ¿vale? Porque tenemos además Para recoger metal Que por cierto Ahora que estoy pensando Estoy Aquí No hay metal Podría haber hecho Lo mismo aquí Y podría haber unido Por metal Cagada Pues un poco Pues un poco Pero tampoco mucha De momento nos puede valer De momento nos puede valer Ya no sabemos Cómo vamos a por metal O si ponemos Otro Otro distrito por aquí Y los unimos De algún modo ¿Sabes? Porque si ponemos Un distrito aquí Por ejemplo No, es que todo esto Todo esto de aquí No voy a poder nunca Que sea verde Necesitamos esto Para ver qué es lo que es verde ¿Sabes? Esto no podría cargar Aquí quizá llego ¿O no? No, no llego Pero podría llegar Podría llegar Con mucha paciencia Habría que pensar En dónde llegamos Aquí podría llegar Por ejemplo Y vendría por aquí Todo esto Lo destruimos A ver qué pasa A ver, si no a las malas Podemos poner un dique ¿Sabes? A ver qué hace Vale Vamos a por aquí Todo esto lo convierte En vergel Llega a eso de ahí Por aquí no pasa Por aquí se une Con mala marea Se une con mala marea Tampoco he conseguido Gran cosa En realidad Ahora todo esto es verde Lo cual no está mal Y ahora Si yo me cargara Una de estas Que esta sí que está Muy lejos ¿Vale? Pero si me cargara Una de estas Todo este agua Vendría por aquí Podría incluso tapar Para que no viniera por aquí Sino que viniera por aquí ¿Sabes? Y viniera por aquí Entonces todo esto sería verde Eso es lo que voy a hacer Yo creo Esto en realidad Tampoco es un problema ¿Vale? ¿Qué voy a hacer yo? Ya que estoy Ya que estoy puesto Pues vengo aquí Y digo Con puerta Pum Listo Entonces esta La construyo por aquí Venía que hay cierta prioridad Joder macho Que velocidad La madre me parió Y es la hostia Porque Yo la pongo abajo Que pase O que no pase Y ya está Entonces esto Lo hago verde o no En función de lo que yo quiera Y listo Y ahora esto Si hago así Se acabó Ahora Listo ¿Sabes? Y por aquí no pasa nada Y se acabó Y esto se cae de nuevo Que en realidad Es lo que podemos hacer de momento Porque tampoco ganamos nada Entonces vamos a dejarlo así Y listo ¿Vale? Y esto lo tenemos por aquí así De momento que todo el agua fluya Y se acabó ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos 23 tablones Tenemos también alguno de estos Tenemos esto construido Vale pues vamos a hacer una cosa Vamos a despausar esto ¿Vale? Eso es Y yo diría que dejo el episodio por aquí Más que nada Porque llevamos ya 45 minutos Tío estoy Bastante Bastante enganchado De lo juego Dejaré el episodio por aquí Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Si os ha gustado Suscribíos Dan un like Y nos vemos en el siguiente Chao amigos Chau